Fui por ti Fui por ti Fui por ti Ya nada es imposible Y aquí El tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duele Que yo sea feliz Ya estás lejos de mí Me voy porque contigo piso un falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme Hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti La vida duele menos Sin ti Camino por el cielo Y así Soy todo lo que quiere Tengo un mundo tan perfecto Sin ti Sin ti Ahora soy tan libre Sin ti Ya nada es imposible Y aquí El tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duele Que yo sea feliz Ya estás lejos de mí Lejos de mí No 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 Amén.